hola colegas les voy a coger un aporte de cómo reparar el email a un i9 a con la tool nots que estamos vendiendo a 13 dólares nos pueden hablar a la página nuestra y la información y el precio que es de 13 dólares esta tool es para todo procesador mtk está acá donde se descarga la página oficial de nots bueno vamos a proceder a reparar el email que es este email ese es el email original vamos a cambiárselo con la tool pero antes de eso les voy a mostrar que si se pueden suscribir y dejar un me gusta a este vídeo a los otros así apoyan al canal de youtube y este es el test point del teléfono ahora vamos a abrir las nots se registran nos mandan en el correo y se lo activamos pero primero va el pago bueno lo abren y va a estar seleccionado esta opción de parchar certificado esto la deselecciona pues si no se los bliquea y cambian el email acá generar un email con que tengan ustedes todo el mismo lo copian y lo pegan como este es dual le voy a poner dos emails a ver a hacer un poquito de zoom ahí ven bien y le dan en esta la deselección en esto puede ser para que se descarga la deselección y le dan en estar acá está diciendo que está conectando al servidor y ahí el conector y ahora dice que lo conectemos en puerto mtk que es el modo brown pero el modo brown se hace por test point que es como le mostré en la imagen el test point con batería desconectada ahí nos tomó y conecta la batería después voy a metir el error porque lo conecté mal ahí está ahí me tomó y dice que está descargando el archivo en el server y ahí ya está leyendo todo acá esperan que haga el proceso está leyendo los emails originales el email 1 y el email 2 y ahí está calculando los emails que va a poner y ahí lo escribió ahora desconectan el cable y presionan el cable y presionan la batería y ahí está aprendiendo acá esperan que prenda ahí ya aprendió ahora vamos a ver los emails nuevos a ver si lo cambio 6 18 y 4 71 6 18 y 4 71 ahí ven si no les cambio el email lo restablecen y lo vuelven a reparar pero acá ya lo cambio y también vengo a ofrecerles una página esta página de sky net que es una página donde descargar archivos y foro tiene un foro de aportes de la presión email y frp y para descargar archivos tiene variedad de archivos de xiaomi samsung huawei y mucho más que pueden probarla cualquier cosa me hablan al whatsapp en nuestra página está nuestro número hablenme al contacto 4 para pedir información y el plan que quiere acá les voy a mostrar los planes yo les recomiendo el plan gol que tiene todo esto o el black o si quieren probar van el silver pero no tiene mucha variedad para descargar cualquiera de estos 3 pueden con 10 USDT 50 para el gol y nos piden nos pasan los 50 USDT por Binance o me hablan que tarjeta tienen que método de pago tienen y yo les digo se van al contacto 4 y me hablan este número y cualquiera de estos de estos 4 números está a la noche ahí ya levanto señal sale por acá no hay no hay cobertura pero si se puede con 4G ahí voy a levantar 4G y ahí levanto 4G listo colega así que vamos a reparar el email a un huawei i9a procesador mtk suscríbete al siguiente y con el me gusta